¡Suscríbete al canal! ...diferentes monstruos del juego para así entrenarlos y utilizarlos en los posteriores combates. Por lo que salvando las distancias, su argumento se asemeja en parte al de la famosa saga Pokémon. Además, otra posibilidad será la de criar por nosotros mismos nuevos monstruos... ...con tan solo fusionar a dos especies distintas, lo que a su vez creará una nueva especie. El objetivo final de la aventura será el recorrernos las cinco islas que componen su mágico mundo... ...para así buscar diez piedras preciosas que nos darán derecho a participar en un gran torneo... ...donde se darán cita a los mejores entrenadores de monstruos. A la hora de entablar una lucha, su sistema de juego seguirá la misma mecánica clásica de los RPG por turnos... ...en donde hasta tres de nuestros monstruos podrán luchar de forma simultánea en una misma batalla. En cuanto a su apartado gráfico, el título presenta un altísimo nivel de calidad... ...mostrándonos un motor completamente tridimensional que saca el máximo partido del hardware de Nintendo DS. Ya por último hemos dejado para el final lo mejor de todo, sus posibilidades multijugador. Podremos retar a los demás jugadores de todo el mundo vía online por medio de la conexión Wi-Fi... ...o bien a nuestros amigos más cercanos gracias a la conexión iralámbrica... ...permitiéndonos incluso intercambiar monstruos con ellos. Dragon Quest Monster Joker fue lanzado en Japón el pasado mes de diciembre... ...sin que aún se disponga de fecha confirmada para su salida en Occidente... ...aunque es de esperar que con un poco de suerte lo podamos tener en nuestras manos... ...para antes de que finalice el año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.